Mi nombre es Frida Carolina de Familias en Acción. Con el programa de Abuela, Mamá y Yo, el día de hoy vamos a hacer una receta que se llama Las Tres Hermanas en Chipotle. Vamos a empezar para cortar nuestras calabacitas, que también se conoce como Mexican Squash. Las calabazas son nativas de aquí de las Américas. Se llama Las Tres Hermanas porque era un método de cultivar el maíz, los frijoles y la calabaza. Es lo que hacían las personas que eran nativas a las Américas. Vamos a empezar en el sartén a fuego medio y vamos a poner un cuarto de taza de aceite. También este método de cultivar el maíz, los frijoles y la calabaza en México se conoce como una milfa. Las plantas se ayudan a crecer mutuamente. En el sartén, ya cuando el aceite esté calientito, se pone el jalapeño y se pone la calabaza. Se va a cocinar hasta que la calabacita esté tierna. Esto tardará aproximadamente de 3 a 5 minutos. Como se puede ver, la calabacita se carameliza. Cuídale moviendo para que no se queme. Ya que la calabacita está un poquito más tierna, le vamos a poner el maíz. En este caso, en lata. Yo sé que durante la pandemia tenemos que ir a la tienda un poquito menos seguido. Son los alimentos en lata, son una muy buena opción. Se le puso su maíz y ahorita van los frijoles. Y aquí están las 3 hermanas. El maíz, los frijoles y la calabacita. Cuando utilizamos los frijoles en lata, es bueno fijarse que sean bajos en sodio. Ya que se utiliza la sal para preservar. Aquí le estoy poniendo el chipotle. La receta dice que puede ser una cuchara, pero si le gusta más picoso, le puede poner dos. Solo estoy poniendo dos cucharadas del chipotle. Y esto también es en lata. En vez de utilizar el chile, nomás utilizo el adobo de los chipotles para darle buen sabor. Ya después que se combina, aquí tengo un cuarto de taza de jugo de limón. Se le puede poner chile seco, orégano mexicano, que es más picoso que el italiano. Un poquito de comino, pimienta, huele delicioso. Y un poquito de sal. No mucho porque como utilicé alimentos en lata, estos suelen tener sal. O ya son salados. Puede cocinar de 3 a 5 minutos. ¿Cómo lo puede servir? Esto se puede comer con totopos o con tostadas. Se le puede poner un poquito de queso y un poquito de cilantro. Aquí están las tres hermanas en chipotle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video